Vámonos con el doctorcito, el hijo del doctor Nastra, quien está en audiencia. Amigas y amigos, ha comenzado el juicio de fondo. Este martes contra Wesley Vincent Carmona, alias el doctorcito, Luis Brito Troncoso, alias Luisito, y Elson de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito. El Ministerio Público presentó a los testigos, quienes declararon en contra de los imputados de la muerte de Josuamán Fernández, durante un supuesto atraco en las afueras de un centro de diversión del Instituto Nacional, ocurrida la noche del 16 de abril del año 2023. El Ministerio Público presentó como testigo del hecho de sangre a Néz Ramírez Santana, el taxista, quien fue utilizado para cometer el supuesto atraco, así como también a Isabel Encarnación, joven que alegadamente resultó asaltada durante el incidente. Dice el taxista, yo vi a Chiquito que se montó con un arma y yo me quedé sorprendido, yo le decía que lo cogieran con calma, apuntó el taxista el día de hoy. Eso quiere decir que están buscando la forma de excluir del caso al doctorcito, el hijo del doctor Nastra, quien, de acuerdo a las declaraciones de los imputados materiales, este era el santero. Para los que no saben lo que significa el santero, en el lenguaje barrial, en el lenguaje de la calle, en esa jerga barrial, el santero es aquel que va a la discoteca, que chequea la zona, que camina la discoteca y es quien señala a las víctimas o la víctima que va a ser atracada, es quien analiza los perfiles y llama a los delincuentes que están fuera y les dice la que va vestida o el que va vestido de tal forma, anda acompañado de tal o cual persona, esa es la víctima de hoy. A él le atribuían ser el santero, aunque él no fue el autor material y de acuerdo a los testigos presentados por el Ministerio Público, estarían buscando la vuelta para dejarlo en libertad. Es lo que se puede colegir o más bien para que su pena sea mucho menor. Pero yo entiendo que él debe pagar. Porque él, de acuerdo a los imputados, acusados materiales del hecho, fue quien dio la información y era el santero. Así lo externaron, amigas y amigos. Y haréis justicia. El que nada tiene, nada vale y la soga siempre corta por lo más débil. Eso se le va a pegar a los pobres diablos. Y no al que tiene posibilidades.